Pero ya como película, ¿cómo les está pareciendo? A mí la verdad que me gustó Fullbone. Yo confieso que la vi hace unos meses atrás y me sigue pareciendo buenísima. A mí me enganchó. A mí me enganchó, la verdad. Yo he tenido problemas. No voy a ocultarla. Tenía problemas. Entiendo todo lo que pasaba, pero... La gente va a pensar que nosotros no nos ponemos de acuerdo porque pasan estas disimportancias. Para darle sabor a esta mierda y es totalmente genuino. ¿Por qué, coño, no te gustó esto en horror? Esta vez, cuando la he vuelto a ver. Pues porque creo que había momentos que no me importaban tanto porque en el fondo yo creo que no empatizas con los personajes. ¿Qué? Pero bueno, eso es cosa mía. Sé qué decir. Luis, por favor, ayúdame. Esa es tu opinión. Como dice The Dude, esta es mi opinión. Cine Millonario El Podcast El Podcast